Convocado por todas las iglesias cristianas, unas 43 denominaciones existentes en el territorio, aconteció en la Perla del Sur el culto por la unidad de la comunidad cristiana y oración para que Dios bendiga a la provincia, así como el país. Es la quinta ocasión en que se realiza tal iniciativa, pues en otros años ocurrieron similares celebraciones en Palmira, Rodas, Aguada de Pasajeros y en el Consejo Popular Castillo Zen. La celebración es que el pueblo puede entrar, que esto es libre, a veces las personas se cohiben en entrar a los templos, pero aquí es libre. Todo el que quiera entrar, que oiga la alabanza, puede entrar, va a recibir una bendición de Dios para el año 2024. No es la primera vez que podemos compartir de una actividad como esta, donde se puede expresar públicamente lo que es el amor, lo que es la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido de bendición para nosotros, nos hemos puesto de acuerdo varias denominaciones en este programa, donde tenemos danzas, tenemos cánticos, tenemos alabanza, celebración, por todo para celebrar a Cristo. Este 4 de enero se hizo oficial una declaración por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la inclusión de Cuba en la lista de países de especial preocupación por violar la libertad religiosa, otra de las calumnias contra la isla que ha posibilitado a los ciudadanos la práctica plena de su credo desde las diversas maneras de expresarlo en función del bienestar colectivo. Mayelin del Sol, Notisur.